La progresión de la miopía puede estar relacionada a factores genéticos asociados con su aparición sobre los que no podemos actuar o deberse a factores ambientales que sí que pueden ser modificados. En este sentido, potenciar las actividades al aire libre durante la infancia es un factor de protección ante su aparición y reducir el sobreesfuerzo acomodativo en visión de cerca va a ser una buena herramienta para evitar su progresión. Así, se desaconsejan distancias de trabajo en visión próxima inferiores a los 30 centímetros y se recomienda realizar descansos de 20 segundos por cada 20 minutos de trabajo en visión próxima. En menores de 16 años está desaconsejado el uso de pantallas portátiles y dispositivos móviles durante más de dos horas al día.